Valentina, buenos días. Buenos días. Otra vez estoy visitándole para ir a recibir la segunda dosis. Ya va a ir tranquila nomás. Ya, ya. Yo le voy a ayudar. El día de hoy van a recibir 21 adultos mayores, la segunda dosis. Como en la primera, nosotros estamos apoyándolos, estamos yendo a sus domicilios para recogerlos. Los traemos a este local donde es el centro de vacunación. Les vacunan, esperamos un tiempo prudente para que se puedan recuperar y luego los retornamos a sus domicilios. Para nosotros es un placer poder apoyar a nuestros adultos mayores porque ellos en su juventud han dado todo por el distrito de Huanchac y han dado todo por Perú. En estos momentos es tarea de las autoridades hacer un trabajo de apoyo, de ayuda y monitoreo porque la vacuna de alguna forma les va a ayudar a no contraer este virus y vamos a estar más tranquilos en casa porque nuestros adultos mayores son los más vulnerables. De la municipalidad de Huanchac, bastante preocupados. Con mucha frecuencia me llaman por teléfono para saber cómo está mi estado de salud. Un apoyo para todos nosotros. Nos quedamos muy agradecidos. El alcalde William Pena. Muy agradecido, doctor. Los de la tercera edad le agradecemos infinitamente al señor alcalde y que me están dando ya la segunda vacunación. Que Dios le bendique de más fuerza y salud de todo corazón. Les agradecemos mucho al señor alcalde. Es una maravilla lo que está haciendo aquí el señor alcalde. Yo lo felicito. Muchas gracias por todo lo que está haciendo. A todas las personas mayores de edad nos está apoyando. El señor alcalde nos está ayudando. Todo carro, todo nos pone. El señor alcalde es bueno. Cuánto agradecemos al alcalde de Huanchac que está apoyándonos a adultos mayores. Señor alcalde, muchas gracias porque usted se preocupa de los ancianos. En Huanchac tenemos actoras sociales de salud que trabajan intensamente haciendo las llamadas telefónicas preguntando al estado de salud si tienen alguna complicación y si el caso amerita de inmediato mandamos nuestro equipo médico para que puedan ser atendidos nuestros adultos mayores. Estamos haciendo un trabajo coordinado en prevención de los efectos de este coronavirus. Agradecer a la municipalidad de Huanchac por haberme dado la oportunidad de trabajar en este equipo, en este grupo de Quesa Machay. Me siento realizada como persona por haber hecho realidad mi sueño de repente de haber apoyado a los adultos mayores del distrito.